Yo soy Persephone. Este es Persephone, interpretado por Laisha Wilkins. Yo estaba buscando una mujer fuerte, una mujer de carácter fuerte que mostrara su determinación en la pantalla. Y bueno, Laisha hizo el personaje, ella castió inicialmente para el personaje de Magog, es algo que pocos saben. Laisha iba por este personaje, pero ya cuando la vi yo en cámara, la sentí más como Persephone. Esto pasa mucho, uno a veces está buscando algo y encuentras otro personaje en un actor. Entonces fue así como conocí a Laisha y ya se subió al proyecto. Todo mi elenco se subió al barco por entusiasmo, por el entusiasmo de hacer este tipo de películas. Gracias por ver el video.